Muy buenas a todos, pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a otro capitulazo de Darksiders Genesis y seguimos dándole mucha caña justo por donde nos quedamos, pistachos. Tengo que deciros que esta vez sí que está haciendo alguna que otra cosilla fuera de cámara, como os prometí. Me farmeé tres veces al tal Dagón este, el último boss que hicimos, ¿vale? También farmeé tres veces más a Belial, que no le tenía farmeado, y como os prometí, he tocado un poquito el núcleo de criatura. Como veis, los personajes los tenemos muy subidos ya de nivel. Estamos hablando de 1.315 de potencia en lucha y 1.340 de guerra, ¿vale? Lo vamos a mirar muy por encima, ¿vale? No me voy a explayar con esto, simplemente voy a enseñaros un poquito lo que he ido poniendo en cada sitio, ¿vale? Criaturas y cofres dan un 15% más de almas, cantidad de balas de la buena racha de lucha un 5%, ¿vale? Aumenta la cantidad de balas dentro del estado de la buena racha un 5%, aumenta el daño de guantelete sísmico 2,5. No lo usamos mucho, pero lo de la buena racha sí me gusta. Sinergia se cargará un 3,75% más rápido, ¿sabes? Esos ataques de Sinergia. Cuidado con la Sinergia porque aquí tienen cositas interesantes para la Sinergia, ¿vale? Algunos núcleos. Por ejemplo, guerra cura a los dos jinetes un 20% cuando haces habilidad de Sinergia. Súper bueno, ¿vale? Muy bueno. Tened en cuenta que un 20% de la barra que nosotros tenemos ya de vida, que es muy grande, es un buen trecho, ¿vale? No está nada mal. Y luego lucha aumenta el daño de la Sinergia un 5%, bueno, pues un 5% de daño de extra. Level 3 se aumenta la potencia de ir a un 15%, esto es buenísimo, ¿vale? La potencia de ir a un 15% directamente es muy tocho. Luego, la piel de roca, que es la magia de guerra, pues abrasa causando daño mínimo a quienes se encuentren en 2,5 metros de distancia, ¿vale? En función de la potencia de ir a cada segundo, cada segundo, ¿vale? O sea, es un daño leve, pero es cada segundo. Y a brojos, las explosiones alcanzarán enemigos un 2,5 metros más de distancia, ¿vale? No necesariamente tienen que estar tan cerca. Al matar a un enemigo aumenta la velocidad de movimiento un 4% durante 6 segundos. Esto es muy bueno para lucha cuando está tiroteando desde la distancia, ¿vale? Está muy bien. Esto, clon de sombras, las balas del clon de sombras rebotan, perforan, infligen un 10% más de daño, y el géiser de espadas aumenta el radio un 100%. Este núcleo es la hostia, es buenísimo, ¿vale? Otra, el clon de sombras. Los clones de sombras provocan a los enemigos y duran un 30% más. Los clones de sombras explotan al morir, infligiendo el doble de potencia de ir a básica en un radio de 4 metros. Y además, el géiser de espadas aumenta la potencia de guerra, ¿vale? De ataque un 20% durante 6 segundos después de haber hecho un géiser de espadas. Buenísimo, ¿vale? Aumenta la potencia de ataque un 15%. Por aquí, aparecerá 2,5% más de munición. La forma del caos y de la anarquía se cargarán un 2,5% más rápido, perfecto. Al lanzar se inflige ese daño mínimo en función de la potencia de ataque. Aquí, la piel de roca será inmune a los impactos y el daño recibido se reducirá un 10% mientras esté activo. Y los abrojos, las detonaciones de abrojos también reducen la velocidad de movimiento de los enemigos a 4 metros. Un 80% es prácticamente dejarlos parados, ¿vale? Durante 6 segundos. 6 segundos es mucho tiempo. Y encima tienes 2 abrojos adicionales. Es muy buena la mejora esta. Vale, venimos por aquí. Aumenta la velocidad de carga de la buena racha un 10%. Buenísimo. Reduce el daño que recibe guerra un 10% durante 3 segundos tras lograr atacar tras bloquear. Yo no soy mucho de bloquear, pero lo de que se cargue la buena racha un 10% me parece la hostia. Al lanzarte tendrás un 25% de probabilidad de dejar un rastro de lava infligiendo, bueno, lo del demonio magmático. Esto ya lo conocemos, ¿vale? Cuando hacemos los dases, pues podemos dejar ahí como un pequeño río de lava que hace daño. Aumenta la cantidad de orbes de ira que aparece en un 7,5% para estar respameando las magias todo el tiempo. Importantísima también esta mejora. Muy buena. Sinergia. Si haces la sinergia con guerra obtienes inmunidad al daño durante 6 segundos. Es la hostia eso, ¿vale? Y si la haces con lucha aumenta la velocidad al correr un 20% durante 10 segundos. También es una muy buena mejora. Tener en cuenta que ya teníamos otra mejora que decía por ahí que si tiramos la sinergia de guerra curamos un 20% a los dos jinetes, ¿vale? Pues encima él entra siendo inmune durante 6 segundos. Es que es la hostia. Hay que intentar hacer la sinergia de guerra en vez de la de lucha, ¿vale? Antes teníamos... estaba por aquí. ¿Dónde estaba? ¿Aquí? No. No. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí. Guerra cura los dos jinetes un 20% y si la haces con lucha aumenta el daño de la sinergia de lucha un 5%. Sale mucho más rentable hacer ahora mismo la sinergia de guerra que la de lucha, ¿vale? Sobre todo por esa inmunidad y esa curación, ¿vale? Venimos por aquí. Los ataques cuerpo a cuerpo tienen una posibilidad de 5% de generar munición al infligir daño. Pues munición de puta madre, ¿vale? Aumenta la potencia de ataque un 5%, sin más. Aumenta la potencia de ira un 10%, porque sí, por la cara. Aumenta la salud un 25%, pero reduce el ataque y la ira un 2%. La reducción realmente es mínima y nos está aumentando un 25% la vida. Esto es un gran buffo a la vida, ¿vale? Aquí tenemos lo de amón. Proporciona 8% más de orbes curativos, de ira, 8% más de munición que aparece y 8% más de almas. Es muy tocha también la mejora. Aumenta la potencia de ira un 5%, pero reduce la vida un 7,5%. Esto no me preocupa, ¿vale? Porque realmente tenemos, vamos bien de vida. La reducción no era tan, tan, tan grande y aparte nos metía también ataque, ¿vale? De forma básica. Así que está, bueno, no es la hostia, pero bueno, está ahí, aporta. Aumenta la capacidad de munición de lucha un 5% y aumenta el daño del ojo a barpal un 2,5%. Bueno, pequeñas mejoras. Aumenta la salud un 1%, por poner algo. Aumenta la cantidad de munición que aparece un 10%. La forma del caos y la de anarquía duran un 20% más. Esto es la hostia, es buenísimo. Los ataques cuerpo a cuerpo tienen la posibilidad del 5% de activar cadenas de relámpagos y explotando daño moderado a un enemigo en función de potencia de ira. Y saltando a 3 enemigos más a 10 metros, cada salto inflige además daño leve. Solamente es un 5%, pero está ahí, esta es la de Dagón, ¿vale? Aquí aumenta la potencia de ira un 8% por la cara. Aumenta la salud un 2,5%, aumenta la potencia de ira un 2%, aumenta la salud máximo un 8% y al atacar te curas un 8% del daño infligido. Guerra yo lo hacía con una mejora, pero ahora también lo va a hacer lucha desde la distancia. O sea que la hostia está muy bien, ¿vale? Y poco más, ahí nos hemos quedado, ¿vale? Es verdad que tenemos almas ahora mismo y tenemos... Seguimos teniendo monedas del barquero, así que vamos a gastarlas. Vamos allá. Vamos allá. Y seguimos, por supuesto. Venimos aquí. Ambas van a ser, sí. Vale, empezamos ya con las de los bosses. Entonces, a ver, aquí desbloquea el núcleo de criatura carcelero. Al matar al enemigo, la potencia de ataque mejora un 6% durante 6 segundos. Esta es muy buena, ¿vale? Esta aumenta el núcleo de criatura de la puerta del tormento a nivel 3. Aumenta la potencia de ataque un 15%. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno, ¿eh? Joder, esto es muy tocho. Vamos a pillarlo. Sí, hagamos negocios. Vale. Esta al matrón enemigo, la potencia de ataque mejora un 6% durante 6 segundos. Esa es muy buena también. Desbloquea el núcleo criatura. Aumenta la potencia de ataque un 3% y la potencia de ir un 3%. Esta es muy buena también. Y esta mejora el tiempo de esquiva dos unidades. Vamos a mejorar las dos de aquí, ¿vale? Esta y esta. Esta me da ataque. Y esta me da ataque e ira. Vamos a por ataque e ira, ¿vale? Tantas almas y tan poca mercancía. Gusano de cenizas. Gusano de cenizas level 2. Vale, y el level 3 nos está dando ya un 12%, ¿vale? A ataque y a ira. Está muy bien. Es tocha. Vale. Ahora vamos a por esta, que nos está dando ataque. Vale. Ahora nos está dando un 12% de ataque. Solo es dinero. Carcelero. Y ya no podemos más. Pero esta nos estaría dando un 24% al ataque, ¿eh? Estás tocha. Estás muy tocha, tío. Y se nos queda pendiente esta. Bueno, pues ya está. Vamos a seguir. He oído que lo estáis pasando muy bien. Vamos a seguir. Venga, vamos allá. 14. La mina. El señor del infierno Molo construye máquinas bélicas. Un inmenso campamento militar. Los jinetes tratarán de reunir esta operación. Vamos allá. Vamos allá. Poquito a poco. Poquito a poco. Ya queda poquito de juego. La verdad es que estamos haciendo, pues, una, vamos, un juego bastante completo, la verdad. Una serie bastante, bastante completa. No diría yo que es una guía como tal para conseguir el 100% del juego, pero casi. Casi, casi. Nos faltarán retos por ahí, monedas del barquero que están ahí un poquito ocultas, sobre todo aquí en la base principal donde está Bulgrim y tal. Que se consiguen, se consiguen si vas completando retos, ¿vale? Y vas completando misiones de estas secundarias y tal. Pero, en general, esta es una serie muy completa, ¿eh? Lo que estamos haciendo. La música me está sorprendiendo muchísimo de este juego, ¿eh? A nivel sonoro, es la hostia, ¿eh? Está muy bien. Está muy bien. La máquina bélica que alimenta un ejército entero de demonios. Pinta bien, ¿no? Justo cuando empezábamos a aburrirnos. No se juega con los jinetes. Vamos a por ellos. A por ellos. Hoy no creo que dé tiempo a hacer arena, ¿vale? Se nos quedan pendientes ahí cosillas de la arena. Oye, ¿se puede retroceder por aquí? Vale, ya no. Ya no más. Vamos a intentar estar con los ojos abiertos. Hay que destruir barriles, sin problema. Yo siempre los reviento. Vale. Cómo se nota que la buena racha dura, ¿eh? Ahora más. Joder, se nota bastante. Hay que reventar barriles, ¿eh? De secundaria. Las fuerzas de Moloch se acercan. Vale. ¿Qué pretenden? A por ellos, a por ellos. Son débiles, más o menos. Vale. ¿Qué hace este? Legión incendiaria. Masacre. Dejarás un rastro de daño, infligiendo daño muy leve en función de la potencia de ira. Fin del mundo. Los enemigos quedan inmovilizados, reduciendo su velocidad de movimiento un 20% durante 6 segundos. Bueno, esto es para mezclarlo con la esta de Astarte, ¿vale? Con la chapa de Astarte y tal. Y hacer cosillas. Pero, en general, no me gusta esa manera de jugar. Cuidadito, ¿eh? Están saliendo bichos. Vale. Otra chapa. Cuidado que tira lanza aquel. Lo estoy viendo. Bien. Perfecto. Vale. Ya tenemos una cuarta parte de los barriles que hacen falta, ¿vale? No. Lucha, enganchate. Eso es. ¿Qué hay por aquí? Nada. Subimos. Vamos muy OP, ¿eh? Ahora mismo, yo creo. Vamos muy fuertecitos. Buenísimo, tío. Bombarderos de la Legión Incendiaria, ¿no? Esos tíos eran bombarderos de la Legión Incendiaria. Bueno. Vale. Moneda del barquero, ¿eh? Cógela. Eso es. Barricada. Rompe, rompe cosas. Cuidado. Que esa mierda quita vida, ¿eh? Doy mi vida en el combate. Vaya martillaco que llevas, amigo. Ven aquí, ven aquí, anda. Tontín. Te va a encantar esto. Madre mía, el daño que hace ahora la buena racha. Es espectacular, ¿eh? Vamos a rematarlo. Boom. Es buenísimo, ¿eh? Lucha, tío. Es que... Da asco de lo bueno que es. Da asco de lo bueno que es. Desde ahí no le puedo dar bien. Anda allí. Ahí. Vale. ¿Y aquí qué hay? ¿Aquí hay algo? No. 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 No sé ni por dónde coño me estoy yendo, ¿eh? ¿De dónde estoy yendo, tío? Vale. ¿Qué hay perretes? ¿Habrá un de estos de la jauría? Molaría. Vale. No sé por dónde coño estoy yendo, ¿eh? Voy a tirar por aquí y por tirar por algún sitio. Oh, y no. Por ahí no entro. No. Las brechas esas hay que tener cuidado porque luego no te dejan salir, ¿eh? ¿Y por aquí? Buenísima. Monedita. Vale. Esto realmente creo que es... Era más bien una entrada y yo lo he utilizado de salida. No sé. Da la sensación. A ver, a lo mejor hay truco. Yo creo que no. Simplemente para... O sí, sí. Puede que haya truco, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene pinta, ¿eh? Sí, ahí arriba hay algo, ¿eh? Ahí arriba hay algo. Míralo. Qué cabrones. Vale, una de dos runas, ¿de acuerdo? La otra no sé dónde estará. Ni idea. Vale, y aquí volvemos donde antes. Ok. Vale, pues no sé. Dos runas activadas. Guay. O sea, dos runas activadas. No, una de dos, perdón. Vale. Vale. Por aquí volvemos donde antes, ¿no? Ni nada. Sí, espera. Esta parte no la he visto. Esto ha hecho el mapa, ¿eh? Tiene pinta. Dale al lancero. Vale, dejan como una mina en el suelo, puede ser. No sé. Tiene pinta. Tiene pinta de que no es bueno que te acerques. Si intento hacer la fulla por aquí, ¿se quedará el personaje atascado? Probablemente. Tiene pinta. Tiene bastante pinta. Vale. Vale. Mucho recoveco, ¿eh? El sitio este. Es bastante grande. ¿En serio no hay nada? Tiene que haber algo. Ah, la puerta enigmática. Vale. ¿Y aquí arriba no hay nada más? No. Vale. ¿Cuánto pide? Si pide una, podemos entrar. Tres. No. Tres no. Con tres no hacemos nada. Y por aquí nada de nada, ¿no? No, no tiene pinta. Vale. Vale. Pues seguimos para adelante. Ya está. Ya encontraremos el par de llaves que hacen falta. Por aquí no puedo saltar, ¿verdad? A ver, ¿acabo de ver una? No. Es un circulito de esos. Un teleport de esos. Bueno. Ya la encontraremos, supongo. No sé. No me voy a agobiar. Dale. 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 Desde el caballo. Que haces más daño. Vale, vale, vale. No está mal. Buen daño. Se acabó. Vale. Buenísima. Esto es nuevo. Consigue todos los tipos de núcleo. Me quedan siete. Aumenta la salud en un 1,5% y la potencia de ir en un 1,5. Muy guapo el núcleo, la verdad. Muy chulo. Quedan poquitos núcleos ya, ¿eh? Sí, es que queda ya nada de juego. Te da muy poco. Lo hemos exprimido bien, eso sí, ¿eh? Lo hemos exprimido en condiciones, tío. Esta operación es bestial. Moloca ha aprovechado bien el tiempo. Sí, no va a ser fácil. La música es la polla, tío. Y ahí arriba. Vale. Esto es muy grande, ¿eh? El sitio este. Me estoy perdiendo. Necesito un mapa. Tengo ni puta idea de por dónde ir, tío. Me ha pillado el caballo porque es que no... No me ubico, tío. Yo lo único que sé es que tengo que romper barriles. Eso seguro. Pues moriréis todos. Vaya, vaya cosa. Venga, fuera. Vale. Cámbiame. Pongo a este. Rompe aquí. Eso no sé para qué se usa todavía. Sí que no lo voy a pillar todavía. Está extrayendo, pero parece peligroso. Haremos lo que sea para detenerlo. Remata. Boom. Ya veis que los jinetes están imparables, macho. Cuando los llevas bufados, madre mía, tú. Es una barbaridad, ¿eh? Los muros como este siempre esconden algo gordo detrás. Los he visto más grandes. Los muros como cuál. Como ese, ¿no? Se lo voy a ignorar. Vale. Ahí estará la madre del cordero, supongo, ¿vale? Ahí habrá cositas que hacer. ¿Esto se puede hacer target? No. Vale. ¿Es donde coño me estoy yendo, eh? O sea, yo voy avanzando, pero no tengo ni idea de por dónde voy. ¡Oh! ¡A dormir! Vale, balas de aquí de cañón y tal. ¿Y por aquí qué hay? Vale, bordeamos a lo del muro, de acuerdo. Nada, nada, pues seguimos. A dormir. Subimos. Pillamos esto por pillarlo, ¿vale? Para que cuando llegue el mapa no me raye y diga yo, coño, ahí hay un cofre. ¿Dónde está eso? ¿Cómo se coge? ¿Sabéis? Vamos a tocar ahí, a ver si hay truco aquí abajo. No hay truco, ¿verdad? Vale. Por probar. Por asegurarnos, ¿vale? ¿Por qué me ha dejado tan lejos? ¡Hola! Me ha dejado tomar por culo, chaval. ¿Por qué tan lejos? Me ha dejado súper lejos, tío. Pero a tomar por culo, ¿eh? Me ha mandado. ¿Por qué? No lo entiendo. Es que me ha mandado a la mierda, tío. Me ha mandado muy, muy, muy lejos. Ya que estoy, lo reviento. ¡Pum! Al fin y al cabo son almas. Y núcleos y de todo. Vale. No sé qué hacer con esa mina, ¿eh? No tengo ni idea. De momento voy a avanzar y ya veremos. Cuando tenga el mapa ya, ya iré moviendo. Sin mapa, estamos ciegos. Voy a tirar para acá. Vale. Vale. No podemos caer por la legión. ¿Os vais a quedar ahí? Perfecto. Por mí, bien. Por mí, genial. Sigamos avanzando. El capataz debe de estar en las instalaciones. Cuidadito. ¿En serio vamos a matarlo solo porque Samael nos lo ha pedido? Hay que controlar el capataz. Es muy tocho esto, tío. No sé. No. Mierda. Vamos a matarle a los de allí. No. Bien. Vale. ¿Cómo cojones salto yo por ahí? Ah, coño. Vale. Que lo puedo hacer de normal. Como estaba la viga ahí en medio, no sé. No me he fío. Activa esto. ¿Qué pasó? Vale. ¿Vais a seguir viniendo o qué pasa? Vale. Me lo quedo. Vale. Y me acaban de subir un ascensor. Si lo cojo, ¿dónde voy? A la otra punta para allá. Joder, qué lío. Este mapa está muy guapo, ¿eh? Está muy currado. Es complejo. Pero eso sí, sin el mapa no te enteras de una mierda. Vas a ciegas. Eh. Eh. Boom. Bien. ¡Ojo! Eso es. ¿Pero dónde coño voy? Ahí, ahí. ¡No! Vaya cagada, tío. Vaya cagada. Bueno, a ver, he visto una moneda del barquero y me he tirado ahí como un poseso, ¿vale? Bueno, eso hace falta. Esperamos. Que me podía haber esperado un poco, ¿sabéis? Vale. La cosa se encuentra en el mapa, tíos. Ese es el tema. Vamos a ver un poquito el flanco derecho, ¿no? Ya hemos visto el izquierdo. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale. Ok. Vale, aquí hay tema. Ahí hay un gordaco que va viniendo. Vale. Vamos a ir dándole caña. ¿Qué daño hacemos en el caballo, eh? Hacemos un daño. Es jodido apuntar, ¿eh? A caballo, con lucha. Pero bueno, más o menos lo vamos haciendo. Bien. Nos da chapa. Cáscara caída. Otra mierda de estas, tío. Pero no sé, no sé para qué. ¿Para qué querría yo? No entiendo. Venga, crack. Fuera. Rompemos barriles. Espérate, espérate. Aquí, aquí sí que estoy viendo algo. Vale. No. Oye, por favor. Vale, gracias. ¿Colará? Puede colar, yo creo, eh. Pum. A ver la cara que se le queda a Moloch ahora. Los planes de Moloch se desmoronan. De puta madre. Era lo que teníamos que hacer, creo. Si me meto para adentro, muero, ¿verdad? Vale, correcto. Y por ahí, nada. Muero dos veces. Vale. Vale, ok. Para eso son las bombitas. Vale, pues entonces hay que volver al otro lado y hacer lo mismo, ¿vale? Anda, mira lo que hay aquí. Mira lo que hay aquí. Vale. Vale. No pasa nada. Vale, empieza el mapa a no ser tan grande, ¿vale? Empieza a quedarme ya más claro. Vamos a bordear por aquí. Cofrecito. Vale, trampa. Cuidado. Esos tíos son peligrosos, ¿eh? Vale. Vamos. Muchas almas aquí, ¿eh? No, no tantas. Parecían muchas, pero no. Vale, ¿y ahí? No, ahí no hay nada. Fijaros el cráneo este del demonio, tío, con la pedazo de flecha metida en la frente, ¿eh? Es brutal. Es brutal, tío. La ambientación del juego es la polla. Es muy buena. Vale. Come plomo. No, al allí no llegó. A tu casa. Y todo este recorrido para un cofre nada más. Qué raro. Qué raro. Muy raro esto, ¿eh? Todo este recorrido tan gordo, tan grande, todo lleno de perros para un triste cofre con almas. Y un callejón sin salida. Muy raro. No, tiene que haber algo más. Es muy raro, ¿eh? Puede ser, pero es muy raro. Pues sí, tío. No sé. Parece que sí. Pues vale, no sé. Es un poco extraño. Vale. Cuando tengamos el mapa ya os diré si es así o no, ¿vale? De momento es lo que hay. Vale. Hay que ir al otro lado, ¿vale? Al flanco izquierdo. Espérate, espérate. Porque esto tiene como muchas salidas, muchas entradas. Es que fíjate. Es que está todo lleno de movidas, tío. Por todos los lados. ¡Vamos luchando! Está todo lleno de movidas por ahí. Vale. Vale. Aquí ya sabemos lo que tenemos que hacer. Uno. Dos. No. Ahí. Dos. Vale. Pillamos aquí, metemos ahí y ¡pum! Perfecto. Vale. Hay que romper una más. Hay que romper una más. La duda que me queda es si esto está aquí, ¿qué es lo que hay aquí? A este lado. Vale. El otro camino, madre mía, tío. Es que es un puto lío, ¿eh? El mapa este. Y una vez ya tienes el mapa, ya te ubicas. Pero hasta que te lo dan, pasa mal, ¿eh? A veces para ubicarte. Vale. Aquí está esto. Perfecto. Vale. Y entonces la parte izquierda, pero de atrás. Vale. Ya enseguida enlaza con lo otro. Vale. Ya está. Ya lo tengo. Ya estoy más o menos ubicado, ¿vale? Rompamos el cofre, el baúl. ¿Y esto qué, tío? Porque esto yo lo cojo aquí, pero ¿dónde lo pongo? Tiene que valer para algo eso. Ah, por aquí. Vale. Pero no sé si me va a dar tiempo, ¿eh? Guau, ¿qué dices? No me da nada de tiempo. Es imposible. Hostia, explota al instante, casi. Vale. Vale, sí, sí, sí que dura un poco más. Es un placer fastidiarle el trabajo a una cucaracha como Moloch. Un poquito de caos y destructivo. Vale. Este es el mapa. O sea, tenemos mapa. Lo que no tenemos es... Lo del tema de los secretos, ¿vale? Pero mapa tenemos. Es un puto lío esto, ¿eh? Es un puto lío esto. ¿Missions? Mil almas. ¿En cuándo? Vale. Pues no sé. Vamos a seguir por donde podamos y ya está. Recuerdo el ascensor de arriba. Podemos ir por ahí. Me da la sensación de que me estoy dejando... Todos los objetos del mundo me los estoy dejando, tío. Pero todos. Pero bueno, no nos agobiamos, ¿sabes? Vamos poco a poco y cuando tengamos el mapa ya... Sube. Había una parte de arriba que no vimos, es cierto. Que es la de aquí, subiendo esta rampa. Aquí no sé lo que hay. Vale. Un tío de estos, ¿eh? Cuidado. Se queda bugueado, tío. Pues vale. Perfecto. Bien. Vale. Campeón de la legión acorazado. Ojo, ¿eh? Mejora el daño de contraataque por bloqueo de guerra. 5% eso me da igual. Y mejora el daño del contraataque por evasión de lucha. Ese no está mal. Ese sí me gusta. Contraataque por evasión me gusta mucho más que contraataque por bloqueo. Mucho más. Aquí si me echo a volar, la liaré. No lo sé. Uy, qué cabrón. Bueno, anda. Hasta luego. Bien, buenísima. Justo le pillamos. Vale. Bueno, ahí va a salir un tío. Míralo. Ala, que te den. Vale. Aquí tampoco estoy viendo mucho. No me voy a tirar. No sé. Me da cosa. Vale. 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 Se activa un teleport. Vale. No sé cuántos barriles quedarán. 75. Mira, justo. ¿Qué te apuestas a que el capataz está al otro lado de esto? Vamos a romperlo y veremos. Encuentro al capataz en el corazón de la mina. Desactiva la mina y bloquea nada. Vale. Lanza rayos. Vale. Ven aquí, hombre. Te voy a dar. Todo lo que quiera y más. Cuidado, eh. Tiráis sus abrojos, sus mierdas. Os voy a dejar todo un dorador. Quita en medio. Vamos, mierdecilla. Vamos, mierdecilla. A tu casa. Partillamos. Mira, justo lo hemos subido a level 3. De puta madre. Vale. 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 Para detener esta máquina, tendremos que ir bajo tierra. Bajo tierra. De momento, el mapa más complejo y el más guapo, ¿eh? Con diferencia. Mira, el puto mapa, tío. Bien. Joder. Qué ganas tenía ya de esto. Vale. Enséñame. Vale. Fíjate todo lo que hay ahí. En el F2 tenemos ahí... Tenemos tema, ¿eh? En el F2... En el... Tenemos ahí moneda al barquero, moneda al barquero. Y... Pero claro, se llega desde el otro lado. Tenemos moneda al barquero, moneda al barquero y llave enigmática. Vale. Y aquí... No nos hemos dejado tanto aquí, ¿eh? A ver. Está la puerta. La puerta... La... La puerta anigmática esa. Luego hay una moneda al barquero que me la ha dejado. No me preguntéis por qué, pero me la ha dejado. Y hay un cofre. Y otro cofre épico, pero aquel... El épico de allí se abre con lo de las runas, que no sé cómo coño se hace. Vale. Vale. Y en el B1... Vale. Aquí yo creo que ni he entrado siquiera. Núcleo de la perforadora. No, aquí no hemos entrado. Vale. ¿Y dónde coño está la otra llave enigmática? Porque se abría con tres. O sea, aquí hay dos, pero no he cogido ninguna. ¿Dónde coño está? Aquí hay una. Ah, mira, la otra está ahí. Vale. Ahí están las dos. Vamos a darnos un paseo. Vamos a darnos un paseo. Vamos con calma, ¿vale? Seguramente este... Esta misión, ¿vale? Este mapa lo dividiré, ¿vale? Lo dividiremos en dos, porque es muy larguete. Es muy larguete y es muy complejo. Es complejillo. Vamos a volver. Vamos a pillar el tele por este. Mira, aquí tenemos una conversación. Molo que es cada vez más ambicioso. Con Lucifer ha aumentado su osadía y con la destrucción de la Torre de Samael gana poder en el infierno. Me encargaré de bajarle los humos metiéndole un par de balas en la sesera. Me mosquea que Lucifer han demetido en riñas de demonios menores. ¿Qué sacará en provecho? Lo sabremos tarde o temprano. Me temo que hay algo más detrás de todo esto y que ahora formamos parte de ello. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Como siempre dices, somos jinetes. Pagarán por lo que han hecho. ¿Has escuchado lo que he dicho? No te emociones. Yo solo quiero poner fin a los planes de Lucifer y acabar con esto. Demasiado tarde. Sabía que estabas escuchando. Vale. Entramos en el telépor. Y nos lleva a dónde. Espero que me lleve a la parte de abajo, ¿vale? Sí, creo que sí. ¿O no? Sí, 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 sí. Vale, aquí lo único que hay que pillar es la moneda del barquero aquella y un cofre, ¿vale? Qué bueno es el disparo básico de lucha, tío. De verdad, es que es la hostia. Es que es el básico, pero es que es buenísimo, tío. Tiene sentido. Están saliendo bichos, ¿eh? Cuidado. Vale, este es el cofre que me faltaba. Vale. Y ahora habría que ir a por la moneda del barquero que está en el otro lado. Yo creo que esa moneda del barquero está donde los perros. ¿Os acordáis que os dije qué raro aquí donde los perros, que no haya nada más, tal no sé qué? Pues, mierda, otra captura guardada. Joder. Total, no estoy haciendo capturas por darle mal. Aquí es, ¿verdad? Exacto. De hecho, estoy justo encima. Estoy justo encima. Aquí se puede, se tiene que llegar de alguna manera, ¿vale? Es muy raro que te pongan aquí una colina para subir a las alturas y que luego no te permitan hacer nada más. ¿Sabéis? Es muy raro, es muy extraño. Entonces, algo se tiene que poder hacer. Quizás si me apoyo en esas jaulas. Es que está ahí al lado, tío. Está ahí al lado, tío. Eso muy bien. ¿Dónde coño está? ¿Por aquí? Nada, buen intento, ¿no? Espérate, espérate, va a estar por aquí. Eso está muy bien apiladito. Espérate, va a estar aquí. ¿No? No. Joder, tío. ¿Cómo coño? No sé. No lo veo, ¿eh? Coño, que hay unos tablones encima. No, pues va a ser la parte superior de algo, ¿eh? No, no, no. Mirad los tablones. Hay como una parte superior. No, pues esos tablones... Hay como un nivel superior, olvidaros. Hay un nivel superior. Por ahí no se coge. Por ahí no se coge. Se cogerá de otra manera. Por ahí no. Vale, me quedo una cosa pendiente, así de cosillas secundarias y tal. Que es... Había un ascensor que nos movía desde la parte izquierda a la parte derecha. Y quiero volver a cogerlo. Porque tiene pinta de que nos va a llevar a cosillas extras para pillar y tal. Habría que pillar este ascensor. No es complicado, ¿vale? Pero sí que es lioso al principio. Un poquito. Vale, pillamos esto. El mapa es la hostia, ¿eh? El mapa mola mucho. Mola mucho. Es muy intrincado, está bien hecho, no sé. Mola mucho. Y la música es genial. Durante todo el juego, ¿eh? Vale, este asesor era el que yo decía. La cadena lo recoge. ¿Os acordáis que me tiré a la desesperada? Porque vi por ahí monedas del barquero y dijo ¡Hostia, tal, no sé qué! Y me tiré de... Joder, chaval. Sí que tiene recorrido. Madre mía, tío. Lo que tardan en venir. Por favor. ¡Hola! Madre de Dios. Lo que tardan en venir esto. Joder. ¡Hola, vámonos! Madre mía, lo que tardan en venir. Voy a cambiar a guerra con la hoja borpal por si me encuentro la movida esa de lo de las runas poder darle, ¿vale? Porque yo ya me conozco a esta gente y ya veréis como... Mira, ahí por ejemplo hay una llave. Claro, ya me dan por culo y tengo que volver a llamar al ascensor pero es que es lo que hay y no puedo hacer otra cosa. ¿Sabéis? Este ascensor nos vamos a tener que joder y cogerlo varias veces pero es que es lo que hay pistachos es que está hecho así. No puedo hacer otra cosa. Es un coñazo pero es lo que hay. Nos hace falta otra llave enigmática. Si cogemos la otra que hay otra podemos abrir la cámara y hay cositas. ¿Qué cositas? Pues... Os lo digo en un momento. Hay una... Mirad. Voy a tener que bajarme otra vez otras dos veces más porque hay dos monedas del barquero, tío. ¿Qué coñazo eso? Hay una mejora de vida entera no un fragmento sino un núcleo entero que será de lucha porque guerra ya no tiene más y luego hay un fragmento de ira así que hay que pillarlo. Venga, para arriba. Muchas vueltas vamos a dar pero es que lo que hay fue hacer otra cosa. El ascensor ese es una mierda es terrible. Es lo peor del nivel. Tarda muchísimo en venir, tío. Es muy coñazo. Demasiado. Tendrían que haber hecho que se moviera más rápido el ascensor o que tuviera menos recorrido. Vale. Es que tarda un montón, de verdad, ¿eh? Es una pasada lo que tarda. En fin. De todas maneras creo que a lucha le quedan... ¿Cuántos núcleos de vida? Me parece que le quedan dos o tres. No me acuerdo. Ahora le van a dar uno entero. Se quedaría a uno y poco, creo. No sé. A ver. Segundo. Le quedan tres. Ahora le van a dar uno entero. Se quedaría con dos. Le faltarían dos pero de esos dos uno de ellos lo consigo con un fragmento más. Así que le queda nada en realidad. Le queda muy poco. Le queda muy, muy poco. Vale. Vámonos de fiesta. Ey. Venga. Vale, ahí ya hemos estado. Ah, coño. Que se puede llegar. Ah, vale. Que se puede llegar de la otra manera. Qué gilipollas soy. ¡Eh! ¡Ah! Mierda, mierda. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Calma. Ahora lo hacemos todo eso, ¿vale? Vale, vale. Que hay una manera hay una manera de hacerlo del tirón y no andar con tantas tonterías, ¿vale? Hostia. Hostia. Por retaguardia, ¿eh? Cuidado. Viene por aquí, papá. Gua, 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 gua. Psss. Tranquilitos. Venga, revienta ya, compañero. Vale, se supone esto es para llamar al este. Pero se supone que si yo me tiro para allá hay un gancho, ¿vale? Lo acabo de ver. Está un pelín escondido pero está, ¿vale? La cuestión es vamos a liberar esta parte de cosillas. Aquí, por ejemplo, hay movidas. Espero poder volver porque si no estoy jodido. Ah, no. No, 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 no. No me jodas, ¿eh? No me jodas. ¡No! Dios, tío. Vale, vale. Sí, me deja volver. Uf. Es que si no es el ascensor de la muerte otra vez, ¿eh? Vale, esta es la grieta. La grieta me lleva a... Bueno, vamos a hacer la grieta esta. ¿Por qué no? Un amo de la jauría. Vale. ¡Pum! Invulner habilidad durante no sé cuántos segundos. Vamos a por él. Buscad presas. Vamos. ¡Aporad ellos, piedras mías! Cuidadito, ¿eh? Que se abre eso. Demoradles los huesos Ni me tocas, idiota Fijaos la cantidad de vida que chupa La cantidad de vida que chupa guerra, eh Es espectacular, tío Vale, hemos hecho una secundaria A por el amo Tres moneditas del barquero, que bien me vienen esas Y si me tiro ahí, ¿dónde coño voy? Bueno, lo hacemos luego Lo hacemos... Ah, seguramente a la moneda del barquero de donde los perros Probablemente Probablemente Qué hijo de puta, no me dejas salir Ah, tío, no, te odio, eh Te odio mucho Míralo La moneda del barquero de donde los perros Pero me tengo que comer otra vez el puto ascensor Qué asco de ascensor, loco Joder Qué asco, es una mierda Es horrible, tío Tercera o cuarta vez ya que me como el ascensor, macho Qué coñazo, tío No, por aquí no es Ubicarse en este mapa es complicado, eh También os digo Es complicadillo Venga, vamos lo más rápido posible y ya está Hacemos esto y lo dejamos ya, eh Hacemos esto y lo dejamos ya porque el vídeo se va a quedar enorme a este paso Sube bien Estoy ya impaciente y estoy haciendo las cosas rápido y ya no me salen Porque tengo ganas de hacerlo ágil Venga Ya vamos al ascensor otra vez Qué coñazo, por Dios Joder En fin Ya nos queda muy poquito, la verdad, para completar todo Para dejarlo todo comprado, la verdad Quedan un par de núcleos de criatura Y a partir de ahí ya solamente con el dinero que tengamos Empezamos a comprar cofres de núcleos Pero vamos, ya vamos bastante hasta arriba, eh Bastante, bastante hasta arriba Y supongo Que si no es en esta mazmorra Yo creo que será en esta mazmorra ya Conseguiremos una de las armaduras abisales Vale En ese cofre épico que está por allí guardado, ¿sabéis, no? ¿Sabéis qué cofre épico os digo? El que está guardado por dos runas Que vamos a abrirlo ahora Pues es muy posible que ahí nos caiga una Una armadura bisal ya ¿De quién? No lo sé ¿Lucha a lo mejor? No lo sé Lo lógico sería pensar que lucha Pero no lo sé Ni idea Bien, los matamos Eso ahora lo pillamos, ¿vale? Como hay barriles explosivos Vamos a ir dándole Estos están muertos ya Vale, ya hemos llegado No te caigas, eh Por Dios, te lo pido Vale, pillamos esto Moneditas del barquero por 5 Muy bien Ey Eso es Dale caña Abrimos eso Ahí es donde está la armadura bisal Yo creo ya, ¿eh? No Agárrate, eh Por Dios, te lo pido No me toques los huevos Vale Y ya está Ya las hemos pillado todas, ¿no? Listo Ahora ya sí Pues ahora ya para abajo Vale Vamos a pillar eso Y lo dejamos ya, ¿vale? Si os parece Creo que estaba por aquí Aquí está Armadura bisal Armadura bisal ¡Olé! De lucha Os lo he dicho Tenía toda la pinta Bien Vamos a ver Vamos a ver la armadura bisal Como es aquí en este juego, ¿vale? El ataque El ataque, la ira Y la salud de lucha Y su nivel de poder Aumentará permanentemente Permanentemente Joder Ataque, ira y salud Se ha desbloqueado un aspecto Para lucha Los aspectos se pueden equipar En cualquier momento En el menú de colección Que chulo Tiene pinta de ser muy chulo Y luego bonificación de criatura No sé qué Ya estáis poniendo Una ranura de bonificación De núcleo de criatura principal De tipo Cualquiera En el menú de creación de núcleos Vale Pues vamos a verlo un poquito Colección Vale, nivel de poder Ahora mismo lucha Tiene 1335 Colección Vale En aspectos Forma definitiva de lucha Se consigue con los 5 de tal ¿No? Vale Vamos a equiparlo No afecta a las estadísticas Solamente Estético Y Pues está guapo ¿No? No sé A ver Es que se aprecia poco Pero bueno Tiene buena pinta Tiene buena pinta Y lo que dice Del núcleo de criatura Oh, aquí Vale Es un núcleo extra Qué chulo ¿No? De level 3 además Pues mete Yo que sé Puerta de tormento No este Aumenta la potencia de ataque Un 15% Let's go Boom De puta madre Bueno Pero vamos a dejar ya por aquí ¿Vale? Pistachos Qué mejor manera de cerrar el vídeo Que con la armadura visual de lucha En fin Este Juegazo Juegazo Y pedazo de mapa La verdad Muy chulo Muy chulo Muy intrincado Pero muy divertido Nada más Nos vemos en el siguiente capitulazo ¿Vale? Lo digo en todos los vídeos Aquí abajo en la descripción Tenéis el enlace directo hacia Twitch Donde dentro de muy poquito El 26 de este mes Vamos a empezar a darle mucha caña a Monster Hunter Rise Así que por favor Dale follow al canal de Twitch Porque vamos a empezar a subir Mucho Pero que mucho contenido por allí Por Twitch Y para jugar con suscriptores Y con gente Y con seguidores y demás De verdad Allí vais a poder disfrutar De todo el contenido de Monster Hunter Rise Aquí vamos a subir la historia principal Por supuesto Vamos a hacer cosas Pero por allí Vamos a estar de farmeo De chill Hablando Cazando monstruos Todos juntos No hace falta que seáis suscriptores Para que juguéis conmigo Para que Podáis ser invitados Obviamente si os suscribís O hacéis donaciones Tendréis más papeletas Pero no es necesario ¿Vale? Y el contenido va a ser accesible Y gratuito Para absolutamente todo el mundo ¿Vale? Podéis comentar lo que queréis en el chat Sin decir burradas Ni salvajadas Que ya sabéis que Twitch está un poco Repartiendo collejas Cada vez que a uno Pues dice cosas feas Pero en general Podéis hacer lo que queráis Y tenéis el contenido ahí Para vosotros Para lo que os apetezca ¿Vale? Nada más Darle follow al canal de Twitch Hasta luego pistachos Chao